Música 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 Hola. Ay, no se puede aguantar, como canta por allá, y después de a nadie por tú, es que la mala es el guacamero, que te cuenta porque hay que beber, te monté en mi carro, te monté en mi carro. Ay, no se puede aguantar, porque hay que beber, te accredirlo y me he educationado, que es solamente en propia tierra, y después de nada, como canta por acá y la boca, y luego de las flores de la cama es el guacamero, que ya está por allá, y luego de la mitad y la otra. La roja no me dueña el corazón, se me estremeció en el alma, cogí la banda hacia el suelo. La roja no me dueña el corazón, se me estremeció en el alma, 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 Si, mi llor, me llego 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 Si, mi lloro 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 Si, mi lloro